Los Guerreros del Sur perdieron en Alajuela, pero los resultados en los otros encuentros hicieron que estén a solamente un punto de los puestos de clasificación en el campeonato de verano. Veamos la tabla de los primeros seis lugares para ver cómo la diferencia es bastante corta en la lucha por el boleto a la siguiente fase. Por ejemplo, Limón está de primero con 31 puntos en 16 partidos. Aparece tres puntos abajo el Zapriza con un partido menos herediano y el Santos de Guápiles en 16 partidos 27 y 25. Y Pérez Celedón aparece de quinto con 24 unidades a solamente un punto del equipo guapileño que empató este fin de semana en su casa frente a Belén. San Carlos amenaza a los generaleños tres puntos abajo. En la sexta casilla está el equipo de los Toros del Norte. Esta semana será larga para los equipos de la Primera División. El siguiente encuentro de los generaleños también será de visita contra la Universidad de Costa Rica. Hasta el momento programado para el próximo domingo a las dos de la tarde en el Estadio Cutimonje en Desamparados. Por cierto que el defensor generaleño Keylor Soto aprovechó sus redes sociales para disculparse con el volante al ajuelense Luis Miguel Valle tras un golpe que le provocó una herida al rojinegro. Solo quiero disculparme con mi colega Luis Miguel Valle por el golpe en la ceja. La verdad nunca tuve la mala intención como lo dicen muchas personas o como muchas personas lo afirman. Dicen que levanté el codo seguro que sí pero nunca con la intención de golpearte ni mucho menos romperle la ceja. Yo no soy un jugador así ni mucho menos una persona con mala intención. Dios te bendiga Luis y que tengas pronta recuperación dijo el defensor del municipal de Pérez Celedón. También compartimos un dato luego de la derrota en el Estadio Alejandro Morera Soto. La última vez que los Guerreros del Sur sacaron la victoria contra la Liga fue en el verano 2013, el miércoles 20 de febrero de ese año. Victoria 0x1 con el tanto de Keylor Soto. Y Azpuma conquistó una tremenda victoria contra el Sporting San José en el Estadio Ernesto Romuser 1x2. Victoria que aleja a los generaleños 4 puntos por encima de los capitalinos en el Grupo C. Veamos las posiciones. Azpuma primero con 24 puntos. Tomó ventaja de 4 sobre el Sporting San José. Además los generaleños son los más goleadores con 27 anotaciones. 8 victorias, 2 empates y solo 2 derrotas. Sporting es segundo y se le vino encima ya Escazuseña que ahora solo está a 2 unidades. Más el rezagado aparece Curridabad. Cotobru salió del último lugar que ahora lo tiene Jaco Reyes. ¡Esperar! 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 ¡Más el rezagado! ¡Aquí!